¡Hola! ¿Qué tal a todos allá en casita? Les envío un saludo, espero que se les estén pasando muy, muy bien el día de hoy. Mi nombre es Fer Granados y les doy la bienvenida a su programa Bienestar. Les cuento que el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante donde vamos a hablar acerca de los tatuajes. ¿Qué conocen ustedes acerca de los tatuajes? ¿Quieren saber un poco más sobre ello? ¿Qué les parece si vamos a ver lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Puedo demandar si me corren por tener tatuajes? Tema polémico solo con la jurista. Además, si se realiza un tatuaje, tendrá que comer diferente. Así es, tres tips de alimentación para personas con tatuajes. Aquí, con el nutriólogo de bienestar. Con la psicóloga, habrás escuchado de la psicología del tatuaje. Todo lo relacionado a los motivos por los que te realizas uno. Y su sección, reaccionando a TikToks. Esta vez de tatuajes infectados con el doc de bienestar. Excelente día, señora bonita. Quédese porque este programa va a estar en su tinta. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductora estelar, Fer Granados. Y para aclarar todas aquellas dudas que tengan acerca de los tatuajes, tenemos como cada semana un gran invitado que nos va a hablar acerca de algunos mitos y algunas realidades. Les presento a Richie Mendoza. Con nueve años de experiencia en la elaboración de tatuajes y preparación en primeros auxilios, asepsia y antisepsia, un apasionado del diseño y dibujo a mano alzada. No cabe duda que es un experimentado de diversas técnicas, como el neotradicional, black work, full color y fan art. Recibamos con un fuerte aplauso al artista del tatuaje, Richie Mendoza. Richie, qué gusto tenerte el día de hoy. Gracias por acompañarnos y platicarnos acerca de este gran tema. Para nosotros es muy, muy gratificante que estés aquí. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Realmente esto es algo nuevo y pues esperemos aclararles todas sus dudas. Sí, yo creo que sí, allá en casita ya están teniendo algunas dudas acerca de este tema, porque es un tema que a lo mejor muy pocas personas conocen realmente de lo que se trata un tatuaje, ¿no? Y antes de hablar un poquito más acerca de este, de nuestro tema principal del día de hoy, ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca de tu trayectoria? Claro, claro. Bueno, como saben, como acaban de presentarlo, mi nombre es Richie Mendoza. Tengo 26 años y en el tatuaje tengo exactamente nueve años realizándolo. Como tal, mi trayectoria pues es un poco baja a comparación de otros tatuadores en la ciudad, pero me he estado esforzando para tener un poquito de renombre aquí en Celaya. Como tal, como tal, este, los tatuajes pues fue algo que inició como hobby y ya después se fue transformando en una, en un trabajo. No fue algo que yo te hubiera planeado del día de la mañana de, ay, quiero ser tatuador, ¿no? O sea, fue algo que solamente salió de improviso. ¿Y qué te inspiró a empezarlo como un hobby a lo mejor? Mmm, anteriormente yo tenía una carrera en artes marciales mixtas, lo cual tuve un accidente en la rodilla izquierda justamente y pues estuve parado en cama nada más unos que fue seis meses y para ese entonces yo dibujaba, solo que ya había perdido la práctica por el deporte, por estar metido en ese mundo, ¿no? En base a ello empecé a dibujar de nuevo hasta que fui sacando de nuevo todo el talento que tenía, fui explotándolo y tenía una novia en ese entonces que estaba muchísimo más tatuada que yo y ella veía mis diseños y como que nada más me decía oye, ¿y por qué no aprendes a tatuar? Y yo de, sí, claro, nada más por darle el avión. ¿Y a qué edad comenzaste a realizar esto? Me platicas de los dibujos, ¿no? Pero como tal ya el tatuar, ¿a qué edad? El tatuaje fue a los 18, 18 años fue que empecé. Fue empezando a los 18 años, pero obviamente primero tuve que aprender a tatuar, ¿no? Fue como que nada más agarraba una máquina y lo que me saliera, ¿no? O sea, exactamente serían 10 años, pero me pasé todo un año practicando. Ya hasta que vi más o menos que me salió una línea derecha, entonces dije, ah, ok, de aquí soy. Y pues los primeros lienzos fui yo y luego fueron mis padres, pero obviamente ya cuando tenía un poco más de experiencia. ¿Y tu primer tatuaje cuál fue? Ay, mi primer tatuaje fue una flor que justamente tengo en la pierna, pero honestamente salió, salió pésimo. ¿Y a tus papás qué les tatuaste? También fueron algo muy, muy feo. A mi papá se supone que le iba a tatuar el nombre de mi hermana, pero acabé nada más haciéndole una letra E horrible en lo que fue la muñeca. A mi mamá pues le hice un pequeño corazón en el tobillo y ya, fueron, de ahí vi los errores que tenía y volví a tomar la práctica. Ok, y por lo que podemos ver, ¿a ti también te gustan mucho los tatuajes? Pues sí, sí, realmente sí me gustan, pero desgraciadamente un tatuador cuando tiene mucho tiempo libre solamente se tatúa lo primero que ve, en mi caso fue así. Ok, ¿cuál fue tu primer tatuaje hacia ti mismo? Mi primer tatuaje hacia mí mismo fue una cobra, fue esta cobra que tengo aquí en el antebrazo. El segundo que yo me realicé fue la golondrina y pues ya después fue un dibujo de una calavera que tengo en toda la pierna derecha. Ok, muy, muy interesante cómo empezaste, ¿no? Muchas veces las personas inician con hobbies y pues ya al final se transforman más allá de eso. Sí. Tú nos podrías hablar acerca de qué técnicas manejas o haces. Ok, sí, claro, las técnicas que yo manejo es en el neotradicional, black work, full color y fan art, que el fan art vienen siendo los de anime, caricaturas, cómics. El neotradicional es una mezcla entre los primeros estilos de tatuaje que fue el tradicional y el black work, como lo dice, o sea, su trabajo es totalmente negro, o sea, debe unos rellenos sumamente saturados con pocas degradaciones de sombras y el neotradicional pues son colores más, ¿cómo se puede decir? Más sólidos, más vivos. Esas son las técnicas que yo manejo. Así que ya saben, allá en casita, si quieren realizarse algún tatuaje o tienen algunas dudas, hay bastantes técnicas que a lo mejor pocas personas conocían, ¿no? Sí. Y que tú ya nos estás trayendo, ¿cuáles manejas? De hecho, por ejemplo, hay, si nos ponemos a hablar del tatuaje, es un mundo totalmente extenso. Va evolucionando conforme va pasando el tiempo. ¿Y qué sería lo más difícil, en este caso, de ser tatuador? Lo más difícil, en algunas ocasiones, son el tiempo y las pieles de las personas. Eso es lo que yo considero un poco más difícil, porque tratar con la gente realmente no se me complica, ya que soy una persona que sí es muy extrovertida y muy abierta. Y mencionas lo de las pieles, ¿eso por qué es difícil? Ok. Algunas veces, obviamente la piel es muy diferente de las personas. No es lo mismo tatuar una piel morena a una piel más clara, ¿estamos de acuerdo? Ya que algunas veces la piel morena está un poco más curtida por el sol y eso tiende a que la tinta sea más difícil de que permanezca ahí. O tarda muchísimo más en dar los resultados que uno busca. Ahí ya puedes tardarte unas cinco o seis horas, algunas ocasiones. ¿Cuál es el tatuaje más largo que has hecho? El tatuaje más largo que he hecho fueron unas flores con un mandala que empezaba de la rodilla hasta el muslo. Sí, fue algo muy, muy pesado, la verdad. Y todo fue en una sesión, ya que la chica se iba de viaje. ¿Y cómo cuánto tiempo duraste en hacer ese tatuaje? Ahí sí nos aventamos unas nueve, diez horas ya con todos los detallados. Bastante tiempo, pero pues es por la técnica, ¿no? También que te lisas. En ese entonces apenas no tenía mucha experiencia, pero pues obviamente uno debe de agarrar lo que tiene. En ese entonces pues la chica sí me dijo que quería tener ese tatuaje y pues bueno, pues vamos a aventárnoslo y ahí salieron las doce, casi las diez horas. Ok. Y hablando acerca de los tatuajes, que yo creo que es un tema muy, muy interesante, que allá en casita quieren saber más acerca de mitos, acerca de los tatuajes, porque sabemos que existen muchos. Sí. ¿Qué te pareces? Y antes de eso, vamos a ver una cápsula que nos trae nuestro productor. Claro. Vamos a verla. Hola, soy Mau Mejía y estos son cinco tips para tatuar. El primero es dibujar antes de tatuar. Es muy importante la calidad de tu dibujo. La calidad de tu dibujo es proporcional a la calidad de tu tatuaje. Si no dibujamos antes, vamos a ofrecer una calidad pésima. Lo que recomiendo antes de tatuar alguna pieza es poder dibujarla al principio. Yo practicaba mucho con hacer el dibujo que iba a tatuar antes de darle en la piel. Si no lo dominaba, terminaba cancelando. Ahora sí que lo esencial es empezar con piezas sencillas e ir subiendo el nivel poco a poco. El uso de la vaselina es importante en el proceso del tatuaje. Si no aplicamos la vaselina en el proceso del tatuaje, nuestros colores se pueden ir manchando, se pueden ir opacando. Hay que estar aplicando vaselina cada que cambies un color, cada que limpies y al principio. Esto también ayudará a tu plantilla. Si aplicas vaselina en tu plantilla y manchas con un color o llegas a limpiar, tu plantilla va a seguir igual. Mis primeros errores al no utilizar la vaselina era que mis colores terminaban opacados al último. El utilizar una toalla nueva también ayudará a que tus colores no se contaminen. Si pasamos con una toalla sucia sobre un color que está claro, por ejemplo un amarillo, y usamos un color oscuro, un color negro, vamos a dejar nuestro color amarillo manchado por esta parte. Entonces, la misma vaselina, usar una toalla nueva nos ayudará a que nuestro color se proteja. Trabajar de colores oscuros a claros en el proceso ayudará de misma manera a que nuestros colores claros no se manchen. Si llega a caer una gotita de color negro en un color amarillo, en un color rosa o en el mismo blanco, se nos va a manchar todo, nos cambia toda la pieza y no podemos volver a hacer esto. Se tiene que proteger. La paciencia al estar tatuando es algo que he visto mucho en algunos tatuadores. A veces los tatuadores llegan a estar dándole un movimiento rápido en su pieza y llegan a quedar unos espacios leves de piel. Entonces, la idea es estar dando un abanico constante en la piel, de forma que yo lo trabajo es abanicar de abajo hacia arriba, empujando de un lado a otro en un movimiento constante y con paciencia. Con esto yo logro un color brillante al último y bien sólido. Al empezar a tatuar podemos tener muchas fallas. Podemos llegar a desanimarnos al estarla regando una y otra vez, pero la idea es aprender de cada error. Si no aprendemos de cada error no podemos estar aplicando una técnica diferente o un movimiento diferente a lo siguiente. Los tatuadores que me inspiraron a empezar en esto fueron Isaac Braham, Víctor Chil y Jesse Smith. Puedes acercarte a los tatuadores de tu ciudad, puedes preguntarles, ellos mismos te pueden ayudar, puedes acercarte y observar. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por escuchar. Qué interesante como cada semana que nos trae esta información nuestro productor, un saludote para él. Y pues bueno, seguíamos hablando contigo Richie acerca de los tatuajes. Hace rato nos platicabas que empezó como un hobby, pero que ya después se fue transformando en trabajo. Una vocación, literalmente. Y también nos estuviste hablando cómo empezaste. Ahorita tienes un estudio. Sí, lo que fue a inicios del año abrí mi propio proyecto que se llama Colectivo Morte Inc. Ahí en el estudio pues somos exactamente ocho personas los que estamos tatuando, cuando gusten. Ok, muchas gracias. Así que ya saben a dónde acudir. Y hablando acerca de cómo acudir, ¿cuáles serían las indicaciones tú como tatuador? ¿Cómo saber con quién ir a tatuarnos? Ok, lo primero que deben de checar para realizarse un tatuaje es literalmente toda la información y el trayecto del tatuador. Desde sus primeros trabajos, de cuándo inició y ya ahorita los más actuales. Porque muchos recurren a la imagen de que, bueno, lo estigmatizan de esta forma, que la primera imagen que sacan de Pinterest o de alguna plataforma de internet, van y se lo plantean al tatuador. Pero realmente es muy distinto lo que es las técnicas de cada uno. Por ejemplo, yo no puedo realizar un infinito con línea delgada y otro tatuador lo va a hacer con una línea gruesa. O sea, debes de checar mucho lo que es el trabajo y cómo es la persona también realmente. Ok, y en cuanto, por ejemplo, a medidas de seguridad, ¿qué es lo que debemos de identificar? Ok, lo que debe de identificar un cliente debe ser que las agujas estén totalmente cerradas, el lugar esté completamente sanitizado, que se utilicen guantes y cubrebocas antes y después del tatuaje para poder checar todos esos puntos. Igual la tinta debe de estar totalmente sellada, que no debe de ver nada en la mesa de trabajo, que no sean las tintas y la máquina. Es lo que deben de estar checando. Así que ya saben, si quieren realizarse algún tatuaje o conocen a alguien que se quiere realizar algún tatuaje y que tenga bien en cuenta todas estas medidas que nos está mencionando Richie. Porque, pues bueno, como siempre les reiteramos, lo más importante es la salud y pues en este caso la higiene. Exacto. Hace rato nos estabas platicando que es un estudio que está conformado por ocho personas. Sí. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se formó? ¿Ya se conocían? ¿No se conocían? Ok, el estudio, al inicio yo lo planteaba estar solo un tiempo, ya que como tal no tenía la certeza de si iba a funcionar o no, para ser franco. Pero los chicos que están ahí conmigo llegaron, pues por azar del destino, realmente no fue como que yo los conociera, excepto a Liz. Ella es de las tatuadoras a las cuales le empecé a enseñar a tatuar. Y ya la conocía yo de hace tiempo, pero lo que fueron los demás muchachos, Brian, Joe, Bear, Ángel, Darcy, a Carlos también, perdón, los fui conociendo en el momento. Pero el proyecto como tal inició por una idea, X, y se fue formando solo hasta la fecha. Y ahorita pues la comunicación que tenemos con ellos, bueno, que tengo yo con ellos, es más allá de compañeros de trabajo, sino una amistad. Así que pues realmente el proyecto fue dándose por sí solo. Ok, algo muy interesante, ¿no? Cómo empezaron a llegar todos, a lo mejor fue algo improvisado que no tenías planeado, pero que al final pues ha dado muy buenos frutos, quiero pensar. Sí, hasta eso, la comunicación más que nada que tenemos, ya que como yo se los dije desde un inicio, esto se trata de luchar más que nada y saber cuánto quieren pues tatuar. Porque no desde que inicias te vaya a caer el trabajo, vayas a tener días buenos. Realmente hay momentos en los que sí nos va fatal, pero más sin embargo, como les digo, tenemos que echarles ganas y más aparte, pues el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que yo creo que, y la comunicación que es algo muy importante. Sí, sobre todo la comunicación. Y pues también algo que es muy interesante y que yo creo que todos hemos tenido alguna vez, son los mitos acerca de los tatuajes. Entonces me gustaría que me platicaras sobre algunos de ellos. Ok, uno de los mitos más frecuentes es sobre, ¿cómo se llama? Sobre que no puedes donar sangre. No puedes donar sangre, no se pueden borrar. Eso es un mito ya que sí se pueden borrar, pero el proceso es muy caro. El proceso para borrar un tatuaje es muy, muy caro, por eso debes de tener bien en cuenta qué es lo que quieres tatuarte. Eso sí, porque si llegas con el nombre de tu novia, pues obviamente... Que yo creo que es algo que han hecho bastante, ¿no? Hemos visto bastante casos de que se ponen el nombre o la cara o algo de la otra persona y ya se lo quieren borrar. Eso es muy recurrente realmente, que se tatúen el nombre y ya después como a los meses vienen y se lo borran. O eso, más aparte, malas decisiones en tatuajes, que no checaron el trabajo, como lo dijimos, que no checan el trabajo de los tatuadores y nada más van y se lo hacen porque ya te cobraron 500, 300 pesos. Entonces, ojo allá en casita, tienen que tener más cuidado y piensen un poquito más acerca de lo que se quieren tatuar. Vamos al siguiente mito. ¿Los tatuajes de colores son más nocivos? ¿Es verdadero o es falso? Anteriormente sí era verdadero, ya que como tal las tintas tenían bastante plomo y eso causaba problemas muy, muy graves en la salud. En estos tiempos las tintas están hechas a base de vegetal, o sea que no hay ningún riesgo como tal. Solamente hay unos colores que han sido prohibidos en varios países de Europa, que es el amarillo y el azul, tengo entendido. Pero tienen una cierta numeración, creo que como colorante número 8, colorante número 7, algo así. Y son los que están prohibidos. Ok. ¿Te parece si vamos al siguiente mito, por favor? Cuando seas mayor te vas a arrepentir de haberte tatuado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Verdadero o falso? Es tanto falso como verdadero, ya que si tomas una buena decisión en un tatuaje, obviamente va a ser algo que va a contar una historia tanto tuya. Pero si te tatúas, no sé, por ejemplo, hace poco un chico llegó y se tatuó chilaquiles verdes con pollo. ¿Estás de acuerdo? Que eso sí va a ser un poquito de que te vas a arrepentir más grande. Así que volvemos a lo mismo. Dependiendo de la decisión que tengas sobre los tatuajes y la idea que tengas más clara, obviamente no va a ser ni arrepentimiento, ni mucho menos algo tan feo así, la verdad. Ok, qué ojo. Aquí no juzgamos los tatuajes, pero sí hay que poner un poquito más... De atención, sobre todo. De atención y reflexionar más. ¿Me gusta o nada más es por el momento? Exactamente. Ok, vamos al siguiente mito. ¿La tinta blanca no se borra? ¿Verdadero o falso? Pues volvemos a lo mismo, tanto falso como verdadero, pero depende del cuidado que tú le des al tatuaje. Desafortunadamente la tinta blanca llega a volverse de un tono amarilloso. Así que ¿es recomendable tatuarse algo blanco? Sinceramente no. Ya que si le das un cuidado muy, muy excesivo, entonces existe la probabilidad de que sí te sane bien, pero en lo personal no lo recomiendo. Ok, así que ya vieron, mucho cuidado con los tatuajes. No es algo malo ni por el estilo, pero sí es de reflexionar acerca de con quién vas a ir y qué te vas a hacer. Este tema la verdad está muy, muy interesante. ¿Y qué te parece si antes de continuar hablando acerca de muchas cosas más acerca de este tema, vamos a un corte y regresamos? Adelante. Hipocondriaco. ¿Posees un tatuaje natural en forma de ramificaciones arbóreas? Te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco. ¿Posees un tatuaje natural en forma de ramificaciones arbóreas? Seguramente te cayó un rayo, porque estas figuras llamadas figuras de Lichtenberg quedan tatuadas en la piel en aquellos sobrevivientes a un rayo. Y seguro que creías que los tatuajes eran dolorosos. Continuamos. Continuamos a irte a este programa Bienestar, esperando que se la estén pasando muy bien ahí en casita, que estén aprendiendo acerca de este gran tema, recordándoles que estamos con Rich Mendoza, un tatuador que nos está contando aquellas experiencias, algunos datos, ya hablamos acerca también de algunos mitos. Y pues la verdad que es un tema muy, muy interesante que al menos yo no conocía del todo. Sí, digamos que muchas veces tienen una muy mala presentación sobre las personas tatuadas, pero realmente el estilo va muy independiente a lo que es la mente, estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo he visto bastantes chicos que, no sé, no tienen ni tatuajes y son unas pésimas personas, y pues los que sí tienen, luego los tienen catalogados en que son, pues, delincuentes o malos. Se tienen algunos estigmas, a lo mejor, acerca de los tatuajes, cuando claramente, pues, nada más es otra cosa, ¿no? Un accesorio en la piel o incluso también he escuchado que son anécdotas, historias o marcas. En los tatuajes, en la historia, si nos remontamos, los mayas fueron los primeros también en tatuarse. Ellos tenían la costumbre de que los guerreros más fuertes se ponían marcas en el cuerpo para representar tanto su tribu, su clan, la fuerza que tienen, inclusive, no sé, una historia de guerra ahí. Algo también muy interesante que muy pocas veces conocíamos, ¿no? Parte de la historia. Y acerca de esto que hablabas hace rato, que muchas veces se tiene catalogado a las personas con tatuajes como que son personas malas o incluso han llegado a tener problemas en el trabajo, ¿qué te parece si vamos con nuestra jurista que está del otro lado del estudio y que nos va a estar platicando acerca de esto? ¿Qué pasa si me rechazan en mi trabajo por tener un tatuaje? Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en la Sala de Bienestar. El día de hoy les vamos a platicar del tema de los tatuajes. Mi nombre es la licenciada María Guadalupe Villanueva de Anda. ¿Me pueden discriminar en algún empleo? ¿Incluso me pueden rescindir la relación laboral? ¿Qué repercusiones va a traer consigo al patrón? Si en alguna fuente laboral te discriminan por estos tatuajes, pues ojo, tu patrón puede incluso acarrear alguna multa en relación a lo mismo. No te pueden discriminar porque así como nuestra constitución política nos da el derecho para que la igualdad de todos los ciudadanos y que nadie sea discriminado en relación al origen étnico, población, raza o alguna otra situación. En México no debe de haber esta discriminación derivada de algún tatuaje. ¿Puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo? Para que ellos, porque esta no es una causal de una rescisión laboral. Las causales de rescisión laboral están documentadas y prácticamente tienen alguna, pues, una sanción para el trabajador que sí ha incurrido en alguna de ellas y le puedan rescindir la relación laboral. A ti por un tatuaje no te pueden rescindir la relación laboral. Ojo, porque ahí te están discriminando. Hay una discriminación. En este aspecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede, la puedes tú mandar llamar dentro de tu procedimiento de demanda y ellos tendrían que hacerle las recomendaciones al patrón, ya que si no las acata, tendría sus sanciones. Entonces, de ahí nunca pierdas de vista que tu integridad física no tiene que ver nada con tu empleo. Entonces, desempeñense laboralmente adecuado. Nos estamos viendo para la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludo a nuestra jurista, que, bueno, nos trajo un tema que yo creo que es muy controversial, ¿no? Acerca del empleo y los tatuajes. Sí, es algo muy regular, ya que desgraciadamente aún tenemos esa imagen de que, pues, ahora sí, las personas son muy visuales y dependiendo de tu apariencia es la forma en la que te van a tratar. En los trabajos me pasó realmente antes de dedicarme a tatuar. Trabajé en una fábrica y sí eran bastante discriminatorios. Me rechazaron varios puestos, de hecho. Entonces, es un tema que a lo mejor ya debería de no existir, pero desafortunadamente sigue existiendo, ¿no? Sí, en la actualidad creo que se está implementando una ley sobre la discriminación ante los tatuajes, es lo que tenía entendido. Y es algo que habla bien, ya que como tal están quitando ese estigma sobre que los tatuados están mal o pueden ser muchísimo menos eficientes en un trabajo. Cuando, pues, no pasa nada, simplemente es un tatuaje más. Y también, como cada semana, nuestra psicóloga que está en el Cuarto de Bienestar nos trae un tema muy interesante. ¿Qué tiene que ver la psicología y los tatuajes? Pues, acompáñenme con la psicóloga para verlo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en este espacio siempre de confianza, en este espacio de comodidad. Acompañados con ustedes, estamos en el programa de Bienestar. Hoy vamos a hablar del tema de tatuajes. En la actualidad, ver los tatuajes en la juventud es cada vez más común. Anteriormente era muy limitada las personas que contaban con tatuajes. En este momento es lo contrario. Una de las más comunes en las mujeres es la belleza. Por belleza se eligen hacerse un tatuaje. En los hombres es para pertenecer a un grupo social. Dependiendo el grupo, pues, van a hacerse un tatuaje. Y hay algún otro factor también muy común en las personas que eligen tatuarse, que es el dolor, imprimir el dolor, por así decirlo, en un tatuaje. Tal vez puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una situación que le causó dolor. Y esto lo pueden poner a veces en fechas, a veces con fotos de las personas. O también hay algunos tatuajes que son significativos de fechas importantes y positivas para la persona. También las personas que más se tatúan, de momento podríamos pensar que son las personas extrovertidas. Las extrovertidas son las que hablan, las que van, las que más se proyectan. Sin embargo, no. En la estadística son las personas introvertidas las que eligen hacerse un tatuaje. Bueno, y hablar de las modificaciones corporales, estas van más allá del tatuaje normal, del persim normal, de todo esto. Es buscar el no estar a la par de todo esto, no estar en lo común, sino ir hacia más allá de la cultura, más allá de lo que lo social me indica. Entonces, estas modificaciones corporales vienen y se están haciendo. Yo creo que aquí, y pienso más que creer, es importante que la persona vaya con un profesional para ver si realmente es lo que quiere a futuro, porque estamos hablando de modificaciones corporales, ¿no? Entonces, por qué lo quiere hacer, para qué lo quiere hacer. Toda decisión, absolutamente toda, no solo una modificación corporal o un tatuaje, todas hay que tomarlas de la mejor forma que es desde la estabilidad. Si yo estoy muy enojado, si estoy frustrado, si estoy triste, no voy a tomar la mejor decisión. Entonces, para una modificación corporal, sí es importante acudir y darnos cuenta si sí es lo que realmente quiero. Entonces, bueno, sin más por el momento, me despido, espero que esta información sea de su agrado. Gracias. Modificaciones corporales y tatuajes, que es un tema que nos trae la psicóloga, la verdad, que se sabe muy poco, pero que realmente nos explicó bastante, ¿no? A lo mejor el detrás que hay acerca de realizarse estas cosas. ¿Qué nos podrías platicar? Pues, en lo que acabo de comentar, la verdad, sí. Eso sobre el trasfondo de un tatuaje, para una persona sí es bastante significativo. Hay personas que se tatúan, como ella comentó, fechas, rostros, de personas de un ser querido, ¿no? También otros tatuajes significativos, realmente ahí sí depende mucho de la persona, del tipo de valor que le quiere dar. Por ejemplo, yo puedo, no sé, tatuarme unas flechas y para mí va a simbolizar algún momento de mi vida con un familiar o X o Y, ¿no? Pero sí depende mucho de la persona y el tipo de pensamiento que tenga para realizarse ese tipo de cosas. Y en este caso, por ejemplo, la psicóloga nos platica que a veces son situaciones que duelen, ¿no? Sí. ¿A ti te ha llegado, por ejemplo, alguna anécdota que nos quieras platicar acerca de esto? Sí, de hecho tengo bastantes, pero una que sí me dejó un poco marcado fue sobre un señor que llegó y se tatuó un par de alitas con el nombre de una niña. Obviamente era el nombre de su hija, pero sí fue una situación bastante dolorosa para él y de todos los tatuajes, tiene tatuajes muy grandes, pero él me dice que de todos los tatuajes ese es el que más le gusta porque es lo que representa a su hija. Así que, pues. Es una, como tú dices, ¿no? Una de las más historias que la verdad son fuertes, pero pues igual si quiere tener, hay un pequeño recuerdo o también, por ejemplo, podemos ver como los otros, ¿no? Que nos dijiste el de los chilaquiles, por ejemplo, que no sé si sea porque le gustan mucho o una anécdota, pero pues también. O una apuesta que habrán perdido porque luego llegan muchos que por apuestas se tatúan cualquier cosa. Sí, las apuestas, que yo creo que también es algo muy común el ver tatuajes por apuestas. Sí, pero ahí volvemos a lo mismo. O sea, vuelve un recuerdo que es significativo para las personas porque se van a acordar de ay, pues yo con tal amigo hice esta tontería, ¿no? Y me tatué esto por él o me tatué esto por ella. Sino que también otro punto que ella mencionó es sobre el dolor. Sí hay personas que han llegado para tatuarse nada más para sentir esa sensación. Esa sensación de dolor que es lo que tú mencionas. Y en cuanto a dolor, por ejemplo, ¿cómo está el nivel de... el umbral de dolor en el cuerpo? Es dependiendo de la zona. Por ejemplo, lo que son las rodillas, coyunturas, pierna, bueno, entre pierna, costillas, pecho, cuello. Un tatuaje siempre va a doler, pero hay ciertas zonas donde duele más. Pero en cuestiones de umbral del dolor, honestamente, las mujeres aguantan muchísimo más que los hombres. Francamente. Y eso lo he vivido mucho. Entonces, ya saben, si se quieren hacer un tatuaje más o menos en esas zonas, pues prepárense para que duela a lo mejor el doble o si no el triple. Igual también que vayan preparados mentalmente y bien alimentados porque luego sucede que se les baja la presión, cosa que a mí no me ha pasado, pero lo he visto. Y, por ejemplo, en cuanto al significado de los tatuajes, hace unos momentos estuvimos viendo aquí en pantalla estos tatuajes. ¿Qué nos podrías platicar? Ok, pues en su mayoría no tienen una historia como tal ni un significado. solamente son cosas que a las personas le llegan a gustar. Como te digo, ellos le dan el significado que quieren a los tatuajes realmente. ¿Qué técnica, por ejemplo, se utilizaría en ese tatuaje que está apareciendo? Este tipo de tatuaje se le llama neotradicional ya que, como puedes ver, los rellenos son bastante sólidos, son unas líneas muy gruesas y tiene pocas proporciones en cuestiones de espacios. O sea, no tiene como que un espacio al cual nada más dirijas tu vista. ¿Y el siguiente qué técnica se utiliza? Esa es una técnica de full color. Como tal, solamente haces degradados de colores muy sencillos, pero a lo cual debe de verse atractivo ante la mirada. Ok. ¿Y ese tiene alguna historia, algún significado? No recuerdo bien cómo se llama lo de... Creo que es la mano de Adán y Dios, ¿no? Y pues este chico quiso representarlo más aparte. Lo que está atrás de las nubes es un efecto que hacen en las pinturas japonesas y pues lo representó de esa manera. Ok. Muy, muy interesante esto que nos traes. ¿Este qué técnica es? Ese es black work. Como puedes ver, los rellenos son muy sólidos y las degradaciones de sombra son muy poquitas. O sea, no tiene como que mucho espacio entre lo que es el negro y el degradado. ¿Y ese tiene algún significado? El chico me dijo que era pues en cuestiones de un corazón roto. Ok. Y este siguiente que está padrísimo, la verdad. ¿Esa qué técnica es? Ese es tradicional. Lo que es el tradicional solamente se utilizan colores base como lo que es el rojo, el amarillo, el verde y el azul y nada más. En cuestiones de significado realmente la chica simplemente se lo hizo porque le gustó. Está muy, muy padre ese y pues en general yo creo que todos los que nos has mostrado están muy, muy padres. ¿Este qué técnica se usó? Ese es realismo. Es un rapero famoso, se llama Ice Cube y pues realmente es representativo nada más para el chico porque en verdad le encanta la música de ese rapero, lo cual yo también soy su fanático y pues ahí como que le echamos un poquito más de ganas para poderlo crear. Entonces, ¿has hecho de varios artistas? Sí, de algunos artistas. Ese pues es un fan art que es lo que te comentaba sobre el anime. Aquí fue una mezcla de Blackboard con caricatura. ¿Y ese como cuánto tiempo te echaste haciéndolo? Ay, ese día pues la verdad me agarró calientito el cliente así que me tardé exactamente unas tres horas. ¿Y qué nos podrías platicar por ejemplo en todos estos que has hecho durante tu vida acerca de algunos problemas de cicatrización? Ok, los problemas de cicatrización. Obviamente influencia mucho también el hábito de la persona. Tanto la higiene como pues ahora sí sus hábitos alimenticios y dependiendo de las actividades que realicen. Si eres una persona que no está utilizando la crema que se le recomendó o que por comentario de un amigo utilizas otra cosa que no sea la específica que se te da entonces ahí sí puedes causarte un problema en el tatuaje lo cual podría ser resequedad inclusive hasta agarrar un hongo. Entonces hay que tener pues la higiene que es lo que platicábamos desde un principio si te quieres hacer un tatuaje tomar todas las medidas necesarias y también poner de tu parte. Sí, más que nada ya que el tatuaje es 50-50. Este tema la verdad está muy pues cada vez nos quita más las dudas que llegamos a tener y yo creo que allá en casita pues ya van aclarando más su idea acerca de los tatuajes a lo mejor ya casi no lo ven como algo malo o incluso hasta les generaron más dudas que probablemente se las vamos a contestar pero ¿qué te parece si antes de seguir con este tema vamos a una pausa y regresamos? Claro. Mito o realidad Cualquiera puede realizarse un tatuaje te lo decimos al regresar Mito o realidad Cualquiera puede realizarse un tatuaje falso Esta técnica no está indicada ni recomendada para menores de edad embarazadas personas que sufran dermatitis infecciosa como rubiola sarampión o escarlatina así como psoriasis o tendencia a desarrollar cicatrización queloide lunares o trastornos de coagulación Continuamos Regresamos a su programa Bienestar donde estamos hablando acerca de los tatuajes algunos mitos algunas recomendaciones y pues estamos con Richie Mendoza que nos está platicando acerca de todo esto nos está adentrando en el mundo de los tatuajes y todo pues aquellas dudas que por ahí pueden surgir reiterando el agradecimiento de que estés aquí Richie hablándonos de todos estos temas y hace unos momentos estábamos platicando de la higiene que es muy muy importante el que tú nos hablabas que es 50-50 50 a lo mejor la persona que me va a tatuar y 50 también la persona que está acudiendo sí, obviamente desde que llegas a un estudio a hacerte un tatuaje como te comentaba debes de checar que todo está en regla sobre la limpieza las agujas todo, todo debe estar totalmente en orden y ya el otro 50% ya viene siendo por parte del cliente que si sales del estudio y luego, luego te vas, no sé a tomar una cerveza obviamente eso va a causarte un problema en cuestiones de la cicatrización como te comento es dependiendo también de cómo sea tu hábito en cuestiones de limpieza y las actividades que realices ya que eso también influye bastante ya que si eres una persona que está totalmente todo el día en el sol obviamente te va a estar causando irritación el tatuaje y una muy mala cicatrización también y hace rato también platicábamos acerca de que por ejemplo tú dices no, se te puede bajar la presión si no comes bien y acerca de todos estos de qué comer a lo mejor cuando te vas a realizar un tatuaje o después de un tatuaje que estamos que este es un tema que la verdad es que muy pocas veces se toma en cuenta y que nuestro nutriólogo nos lo trae nos va a estar platicando acerca de esto y él está en la cocina de bienestar así que vamos con él para que nos platique un poco más hola que tal mi nombre es Manuel Urbina soy nutriólogo estamos aquí en la cocina de bienestar y vamos a hablar pues tres tips para personas que se han tatuado lo inicial pues es saber que el tatuaje es como una herida que hemos tenido por ejemplo si es como un raspón o por ejemplo una quemadura o algo así entonces lo que debemos buscar es pues la forma más rápida para sanar entonces aquellas personas que se han tatuado pues lógicamente sabrán que su tatuador les ha dado algunas indicaciones como asolearse poco usar sus cremas no golpearse en esa parte del cuerpo entre otras cosas hablando nutricionalmente lo principal sería pues tener un consumo adecuado de proteína elevar un poquito más la cantidad de proteína ya que esto promoverá la cicatrización por lo que pues en nuestras comidas principales pudiéramos estar metiendo huevos metiendo por ejemplo carne metiendo pescado pollo algún tipo de lácteo etcétera etcétera todo esto es un gran aporte de proteína lo cual nos ayudará a cicatrizar un poquito más rápido ahora una de las vitaminas también muy importantes es la vitamina C la vitamina C ayuda a la cicatrización por ejemplo a los pacientes que están quemados les dan megadosis de vitamina C todo lo que es mandarinas naranjas limón etcétera otros alimentos en los que cuales podemos obtener esta vitamina C es algunas otras frutas como piña fresa el brócoli también aporta una gran cantidad de vitamina C y todo lo que son los chiles para hacer salsas o un chile poblano entre otras variedades de este alimento que pudiéramos llegar a tener al menos en este proceso en el que estamos en la cicatrización pues tratar de disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas o prácticamente no consumir nada esto ayudará a que la cicatrización sea muchísimo más rápido y pues los problemas que pudiéramos llegar a tener por un tatuaje pues se disminuyan o el dolor también sea menor en una menor cantidad de tiempo y pues tener un tatuaje cicatrizado más rápido eso sería todo por esta ocasión muchas gracias nos vemos hasta la próxima el tema el tema de la alimentación que es algo muy muy importante que ya también estábamos platicando contigo que pues tú que recomendarías el comer antes de realizarte un tatuaje antes de realizarse un tatuaje yo lo que les recomendaría es que elevaran un poco sus niveles de azúcar ya que estando en el tatuaje estás bajo mucho estrés pensando sobre la línea los rellenos la toallita que es lo que más duele sinceramente les recomiendo mucho lo que es ingerir un poco más de azúcar pero no en cantidades excesivas obviamente sino que no sé algún jugo alguna fruta también algunos dulces antes de llegar a tatuarse ya después del tatuaje se les recomienda mucho también que ingieran agua ya que lo que es el agua pues estamos de acuerdo que es lo que hidrata muchísimo la piel y lo que necesita un tatuaje es estar hidratado también ahí si la ingesta de agua si debe de ser un poquito solo un poco más elevada y evitarse un poco también lo que son los contradigo un poco al nutriólogo pero lo que sí les recomiendo es mantener un poquito baja la ingesta de carnes rojas ya que eso puede causarle problemas al tatuaje y también por ejemplo que algo que platicabas ¿no te han llegado personas a lo mejor alcoholizadas a realizarse un tatuaje? sí me han llegado pero sinceramente no los atiendo aunque anteriormente en mis inicios no lo niego si llegué a atenderlos y te sacas cada historia y cada cosa que puedes ver en esos momentos los cuales pues sí te marcan y hasta después puedes contarlas hasta con gracia y hablando de estos a lo mejor clientes algo random que te han sucedido ¿nos puedes contar alguna anécdota? algo random que sí me ha sucedido esto sí es un poquito fuerte no sé si tenga algún problema en contarlo no adelante cuéntalo me voy a quemar literalmente me voy a quemar pero a un cliente llegó y me pidió que le tatuara un pulpo en su miembro me pidió que le tatuara un pulpo ahí lo cual sí fue bastante incómodo pero pues yo estaba en mis inicios y necesitaba dinero así que pues literalmente me tuve que aventar al ruedo a hacerle ese trabajo ¿y quedó satisfecho con el pulpo? solamente hicimos la línea y hasta la fecha tengo miedo de que me mande mensaje para poder acabarle el trabajo entonces como tal no se terminó el trabajo no pues ¿qué te diré? otra anécdota a lo mejor graciosa que te ha pasado sí otra anécdota fue que llegaron dos chicos un novio y una novia a pedirme un tatuaje en pareja y justamente en medio del tatuaje al chico le llegó un mensaje de la otra y en ese momento fue como de madre ¿qué hacemos? ¿qué onda? ya nada más le dije oye carnal te voy a dar la promoción de que si traes a tu amante al estudio te dejo los tatuajes gratis pero no sí se armó un poquito de problema de hecho literalmente me sacaron a mí del local para poderse pelear adentro y yo como de bueno ¿yo por qué me salí? y bueno entonces si se van a tatuar también mucho cuidado desactiven los datos para que no les llegue el otro mensaje procuren que uno noticias no les mande mensaje a esas horas y pues bueno también algo muy interesante es acerca de los tatuajes a lo mejor que no se llevan a cabo de la mejor manera con higiene con limpieza que es un tema que nos va a estar platicando nuestro doctor en el comedor de bienestar ¿qué te parece si vamos con él a reaccionar un poco a los tiktoks? adelante vamos a ver hola soy el el doctor de bienestar vamos a ver hoy nos toca ver tiktoks de tatuajes vamos a empezar con el primero a ver ¿qué ha pasado aquí en este tatuaje? muchos me han estado preguntando Santiago ¿qué fue lo que pasó en este tatuaje? y la verdad es que hay muchas cosas que pueden influir el hecho de que haya pasado así el tatuaje por lo visto es un tatuaje que está completamente infectado primera opción que la tinta esté vencida o que sea de mala calidad segunda opción es que el tatuador le haya dado muchas pasadas y le haya lastimado el tatuaje otra tercera opción es que haya sido una contaminación cruzada otra opción es que haya entrado a la alberca y el cloro y todas las bacterias se hayan ahí acumulado y no lo haya lavado o tú ¿qué crees que haya sido esta textura o qué? déjamelo aquí en los comentarios pues sí se ven costras melicéricas en ese tatuaje por una mala técnica seguramente o bueno son muchos factores ya sea de contaminación hay que revisar la higiene de los lugares donde se hagan los estudios deben de estar con su permiso de Secretaría de Salud que no se te pase eso obviamente con guantes todo todos los materiales que se vayan a utilizar que tengan contacto contigo deben de ser nuevos si trata de que no trata de que no se vea tan cholo vampiro el tatuador bueno pero la mayoría son cholo vampiros échale no hay bronca este esto de las infecciones después de tatuajes es frecuente si me ha llegado a pasar con pacientes pero pues una terapia con antibiótico antiinflamatorio y algo local un antiséptico local les puede ayudar sin problema lo más importante es que revises el lugar donde te lo vas a hacer que tenga todos esos elementos vamos a ver el segundo tiktok yo bien contento por mi tatuaje se infectó y me tuvieron que operar órale así quedó otra vez se infectó el tatuaje como dice el güey bien contento con mi tatuaje así la cara la cara de felicidad del güey pero otra vez pasó lo mismo infecciones por tatuajes revisen bien donde de hecho esa parte donde se lo puso en el pecho es de las que más duelen en las costillas y si en las salientes óseas que tenemos es donde más duelen bueno dicen no perdón uno en cada 300 es cuando te puncionas con una aguja de un paciente con VIH con sangre una aguja con sangre de un paciente con VIH si te puncionas el riesgo de que te contamines o de que te infectes es uno en 300 va pero si están en friega con tantos piquetes de un tatuaje aumenta el riesgo hay que tener mucho cuidado con eso por favor nos vemos suerte no se vayan a equivocar este tema que es muy controversial todo lo que pasa después de realizarse un tatuaje y no tener las medidas adecuadas de salud que nos podrías platicar te ha llegado algún caso te han platicado a lo mejor si me han llegado casos externos obviamente donde justamente pasa lo del primer el primer tiktok que vimos llegan así pero ahí también está que los clientes luego no siguen las recomendaciones que se les dan muchos pueden irse a la alberca el siguiente día ha habido casos donde nos ha tocado que llegan y nos dicen es que quiero este tatuaje porque me voy a ir a la playa y ahí es como que bueno tienes que esperarte un mes dos meses máximo para poder hacer ese tipo de actividades en el otro tiktok realmente la técnica que tiene el chavo se ve muy estética muy profesional la infección que tenía al último se nota enseguida que fue por un mal cuidado porque si hubiese sido todo el tatuaje literalmente todo el espacio se hubiera contaminado pero solamente una cierta zona ahí contribuye mucho a que a lo mejor y él le dio un mal cuidado ya al último del tatuaje así que entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo pues más allá también de checar con qué personas vamos a tatuarnos checar que estén a lo mejor todas estas medidas que ya nos estuvo platicando Richie hace unos momentos también pues parte de nosotros tener responsabilidad y si ya te vas a realizar algo de algún tatuaje pues también cuidarte sí ya que al final de cuentas un tatuaje es un lujo y es una inversión no es como tal una necesidad sino es un lujo literalmente entonces a cuidarse si se quieren hacer un tatuaje ahora Richie nos podrías platicar acerca de dónde te encontramos cómo podemos contactarte claro nosotros estamos ubicados en Boulevard esquina con Zaragoza exactamente a un lado de la Fantasy Pizza está un local donde venden oro en ese edificio en el tercer piso de igual forma en redes sociales nos pueden encontrar como colectivo Morte Inc estamos a partir de las 9 de la mañana hasta 7 de la noche en Whatsapp sería mi número que es 461 417 3347 y en Facebook aparezco como en Instagram aparezco como Richie L Mendoza entonces ya saben si quieren realizarse algún tatuaje si tienen a lo mejor alguna duda o incluso pues quieren cotizar alguno de los tatuajes pueden mandarle mensaje a Richie ya nos dejó todo su contacto y si no pues también acudir con alguno de sus compañeros que también están ahí con él mis compañeros créanme son personas muy buenas así que se los recomiendo y pues incluso si quieren nada más ir a cotorrear al estudio pues son bienvenidos y ahí los vemos pues muchas gracias Richie por haber venido el día de hoy con nosotros la verdad estamos como ya te digo agradecidos de que nos hayas compartido todo esto tú que les podrías recomendar a aquellas personas que si quieren realizar algún tatuaje mis recomendaciones son sobre todo no se hagan tatuajes en pareja neta no lo hagan chavos por favor no lo hagan porque no saben la cantidad que nos cuesta taparlos y pues decidan bien lo que quieren realmente un tatuaje es muy bonito es muy muy bonito y una experiencia sin descripción alguna pero si necesitan ser conscientes de lo que van a hacer y sobre todo pensar muy claro lo que tienen para tatuarse alguna frase a lo mejor conmemorativa que nos quieras platicar alguna frase así que vamos a verla ok a veces las mejores decisiones se toman apresuradamente y sin miedo alguno Richie Mendoza una frase que yo creo que engloba todo lo que hemos visto durante el programa de hoy si ahí vemos que se pueden hacer contradicciones ante todo esto pero al final de cuentas pues voy a decir lo que dicen todos pero la vida es un riesgo podemos ser bastantes inconscientes en algunas ocasiones pero vale vale alguna vez la pena hacer ese tipo de riesgos y qué mensaje le podrías dar a los próximos o las próximas tatuadoras pues miren les voy a decir algo yo inicié solo y hasta la fecha sigo aprendiendo yo solo y solamente puedo decirles que no se desmotiven que en verdad tengan presente lo que quieren en este mundo y pues que le echen ganas al final de cuentas la satisfacción de saber que pueden hacer cosas diferentes para sí mismos sobre todo para sí mismos es algo que neta una satisfacción muy 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 buena así que trabajen duro porque este mundo realmente es muy difícil entonces pues si tienen esa motivación si quieren cumplir esa meta adelante háganlo y también encuentren a lo mejor la técnica que es para ustedes para todos aquellos nuevos y nuevas tatuadoras en especial también le mando un saludo a Dayan González que es una chica que también está intentando en esto de él pues empezar a tatuar muchas gracias Richie por haber venido el día de hoy por compartirnos todo esto que la verdad yo creo que ahí en casita aprendieron mucho tal vez ya también tienen ganas de hacerse uno o más tatuajes y te van a contactar más tarde o si no pásenle su contacto a quien creen que le va a servir o paguen un tatuaje de regalo también se vale de igual manera les agradezco mucho la invitación sinceramente y pues si quieren pasar al estudio créanme que les puedo hacer un descuento del que les gusta un 40% en su próximo tatuaje entonces ya saben ahí tienen el descuento apuntado nada más dicen que vienen desde Bienestar en Expresa TV y pues bueno el día de hoy ha sido todo espero que les haya gustado mucho en casita cada semana aquí los vamos a esperar y pues bueno nos vemos la próxima hasta luego